esto lo me diste ya esa claro eso es lo que coge en el patio una casa esa que está pasando aquí ahora mismo y esa cuántos pies eso no es la misma de la que tú tienes no no es la misma especie esto es una y cuando tú llegaste eso es difícil coger esa un buen rato con ella ahí peleando bajarla para después cogerla en el piso yo la cogí ahí arriba con la barra después se me enroscó con la cintura y ahí bajé y me ayudaron a citarlo pero lo mismo ese animal que come además de gallinas y eso coge lo que mascota, coge un gato, un peco lo manda así, no muy grande un perro muy grande no, un chihuahua le cabe en dos hay que cerrarse así para comer la cosa esto que tiene aquí ve que es eso que tiene algo que está digiriendo no esto es un machetazo que le metieron cuando era más joven ve es que allá arriba no las dejan se le sanó si se le sanó casi la pican por la mitad y se sanó y pregunta incómoda que pasa con eso cuando lo cachas recursos naturales pues lo mismo que cuando los cacho yo las entrego y las duermen y hacen estudio lamentablemente oh ya si si porque eso no tiene más ella está ahí guardada como una maleta cabrón que esta ahora mismo ella te tiraría ella te está tirando pero se le puse que fuerte ahí sale una yusepia y una correa una yusepia cabrón te vamos te bendiga oh Meri cuantos años tiene esa como dos años el audio de todo el mundo eso tiene cuanto? como dos o tres años tu lo sabes por el tamaño que tiene el que tu sabes más o menos? si pero depende varía también el tamaño y eso porque ahora mismo una que se alimente bastante bien ahora mismo puede tener un año depende de la alimentación crece de acuerdo a como se alimenta en el monte como vaya como todo como todo si no te alimentas bien sabe que no va a creer mucho y esa es la más grande que has cogido? ah esta chiquita ah de verdad si? 15 pies con 4 pulgadas es la más grande? es la más grande y que se comió un ovejo 30 litros y adiós se comió un nene si si estamos aquí con el pana ese de las culebras que coge culebras silvestres de esas invasivas y eso como llegaron acá? no 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 esto es un chavaquito este como todo como todo animal exótico como los caimanes los compraban por ahí para ese mercader cuando no podían bregar con ellas y las soltaban por ahí para abajo ya tu sabes si supuestamente empezaron en Naranjito supuestamente en tu casa y que tu te papi yo he visto las otras las grisesitas hasta acá las que vivían en PR digo yo las satas y y yo hacía una misión para cogerla en un show imagínate si yo salgo y veo eso tortillas papi yo dejo para mi y todo ay mira ven para acá dejaste ahí tirado vamos a hacer real tu experiencia tu sabes que aquí es más grande que es por ahí en el monte ahora mismo pero yo como te llevo cazando las 4 meses desde que hay hace tiempo hay hace tiempo pero me puse a cazarla ahora hace como 4 meses que empezaron y es como cuánto en 4 meses como 25 a 20 por ahí y no de esto y no de esto tu no estudias o sea obviamente no estudiaste tres carajos para eso pero como tu y como tu sabes como cogerla como por donde es que tu la pillas por donde desde chiquito la crianza mía siempre estaba en el monte metico ya culebre que se yo después vinieron unos para mí uno conocí unos gringos que me ayudaron a perderle el miedo y los perdí el miedo y ya no como unos gringos si yo llegué hasta la calcilla esos panas ahí me quita papi tu te lo han visto pido cuando cojan los mismos los mismos son unos cocodrugos grandes esos caripes que cojan las mamacondas y tu lo ves que pup 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 fiatal sabes cual es si ese llego a casa fue a casa a cazar culebras conmigo y ese para donde es de california donde se va a ser el de california allá con fichingares todas las grandes ligas todas las amazonas estos los mandan para las amazonas para allá a coger para jugar con jordan en la cancha que fuerte fichingares yo creo que viene ahora y llegaron a coger si con real tarzan cogimos una cuanta con real tarzan pero hay que comprarte unas de estas una y se van a coger unas grandes una pico o algo porque papá ahí por eso papi una pico vete sano yo vi un video tuyo que tenias un cajón le dieron duro si le dieron duro si yo le rescato de eso si yo no iba a buscarla pues ya tu sabes que le iban a meter machetazos posiblemente con un rifle en la cabeza prefiero llevar la habita que las duermen allá que las maten cruelmente si no hay que libera la otra que tu dices que se comía un ovejo se puede comer que edad tu tienes 22 22 22 llegaba con una hostia a esa casa ahí van a botar los dos yo eso a la otra y la albina esa esa no crece mucho ayer hace como 3 o 4 días mataron una albina como de 15 pies así de grande yo pensé que esas albinas se quedan pequeñas no no es lo mismo es lo mismo crecen igual y cuando están botando la piel se ponen sensitivas no puedes venir a tocar si estaba despellejando tipo que están como este vulnerable si tienen las defensas prendidas y eso se traga y adentro es que te va a velar ella te aprietan ella te aprietan y te asfixian y después va para adentro y te queda al día no es que hay mismito como nosotros y lo cagaste al ratito no 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 ya se come ahora mismo un perrito y está como 10 días en digerirlo depende de lo que se coma de 2 a 3 semanas a veces una si depende de lo que se coma cabrón que tu vas a ver con el bulto de lo que se comió y acá ahora vamos a tirar una foto con el el tocaje dale mete el boli me va y me quita la cara estas cabrónas y a donde estaban esas en el palo ya pegaron esto mira 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 aquí aquí en jambor espérate 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 ese es el que es el que laja duerme verdad y por que no pican ahora por eso pues porque se asaltaron de picarme antes y porque tiene la reina y no eres alérgico no está metido ahí en ese algo mira yo te voy a quitar ese algo voy a enseñar algo a los panales ahí pegados para que vean hay miel si Miguel mira los panales con miel esa es exclusiva esa es exclusiva porque es raro verla así a ver si ves la reina por ahí tú 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 Ricardo mira la reina a ver si ves la reina por ese lado por el otro lado no no se ve ya se distingue se supone que tengo un puntito ah tú la marcaste verdad si se supone que yo la marcé si no tengo que estar por ahí no hay tantas abejas que hay estamos muy exóticos hoy a Animal Planet porque tú dices que es raro verla así animales animales la mayoría de las veces las abejas cuando están en esta hora más o menos como ellas están todavía estas verdes ya están entrando pues tienden a ser un poquito más defensiva porque no es que la veja sea agresiva es que ella se defiende y es defensiva la que ve que hay personas que se pegan a hacer eso mira por este lado así ve la reina mira a ver si la ve ella se distingue por el grande es más grande verdad si es más grande ahora mismo esto que está aquí no está está rápido yo estoy sin careta yo creo que la vi ya ya era para verla sin careta era para ver picao pero como ya no papi el domingo nos mataron ahí va bueno hay video hay video el domingo como estaban de brava se supone que ya estuviesen atacando si esto fuera más de día si si ese es el mediodía ahora mismo aquí estuviese eso está hecho que no pudiera mostrar que era algo así o sea las abejas más grandes las abejas más grandes en la colmena son los que le llaman los sangranitos que son las abejas manchas todas esas son obreras ahora mismo este que está aquí chiquitito a ver si lo puedo lograr cogerlo esto que está aquí corriendo esto eso eso es una obrera entonces a ver si consigo no por ahora ya está un poquito más más tranquilita pero ya se del mediodía yo les pego auto por costerido si no papi obligado no confíen a mi me pico un banque y este mincheto lo que hago yo digo los diaper jajaja no es sencillo sientes picor sientes picor me estas picando me tienen dumanji bebiendo culera la abejas esta exponiéndome todo por el contenido todo por el contenido todo por el contenido jajaja no tiene ni culo yo soy como un tía para la casa ya porque en verdad me la ha estado bien malo oíste ese pantalón es de almacenes 500 oíste se puede pero vuelvo ve acá dime ahí el baño ahí el baño que va a vos no no se yo pensé que te iba a atacar la mierda que te va y que te asoma a ti a dos que te va a vos papi ah te has esperado que llegue el diaper no venga el aire ese papi mira jose el loco hablando de tu nuevo look el platinium el platinium el platinium no papi te es pelo blanco oíste porque yo he visto a Suda en la pasarela ah yo no soy como Suda mira jose ahora que te miro cabrón la gente en los comentarios siempre te están criticando que siempre estas con el mismo tenis que ya pesta psicote que tú tienes que decir sobre eso papi lo que pasa es mirate esto papi yo siempre he visto de negro siempre he visto de negro nadie me ha visto de blanco ni nada lamentablemente y mira los mismos tenis son diferentes pero sabes que papi yo los compro de 5 en 5 para que sepan porque dicen ah que vamos a todo el tiempo con los mismos tenis en los mismos pocas papi tengo diferentes tengo me compro 5 de cada de cada punto me quiero me compro 5 de 5 en 5 el 5 en 5 si les hablo por favor esperate osima tiene pelot jubio yo tengo blanco papi porque esto es homenaje a Game of Thrones a la casa de los dragones para que sepan para que sepan muy lindo no la gente es la gente es Eso es para los gorditos otakus, no sé de lo que tú estás hablando. ¡Mandeme! 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 Pero cabrón, mamá, hágame de tu combi. Ese 23 cabrón de almacenes 500. ¡Pero ve, esto es Jordan! ¡No seas embustero! ¡Mireme! ¡Y para que está tolando mierda esto es Jordan! ¡Cabrón, mamá! ¡Cabrón, que solamente es un pequeño río piedra! ¡Tení que hablo de Taiwán allí de Cartomón! ¡Me gustas, Andiago! ¡Es lo que di! ¡Es lo que di! ¡Mire! Y ahora para los Pocas me dijeron que te vas a tener que hacer las preguntas ya escritas. ¡Ah, Andiago! En los 15 minutos preguntas esto. En los 30 minutos preguntas esto. ¡Ay, que calú! ¡Oye! Porque Kikue y elaboraciones Felo se quedaron en la mierda contigo el papá pastelillo. Estabas haciendo el pastelillo, dice este. En el Pocca que era un pastelillero. ¿Pastellillo de qué? ¡Yo, de Lizani! ahí tenés un pastelillo ahí me confundí ahí me confundí pero ¿sabes qué papi? vete a mi instante leete el mensajito que puse hoy y eso es papi ¡BOOM! ¡Oh papi! ¿Tú tienes que decirlo de eso? Gabo, nágranos ese mensaje aquí por favor ¿Qué dice aquí? 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 Yo cabrón tranquilo José el Lobo Díganme que al que tú no hubieses dicho pastelillero ya el TV ya tiene un mensaje No había fuertes para mí ¿Entonces tú vas a ver? Eh, History Eh, History Vamos a ver Pan, ahí viene da que suba que esté ¿De acuerdo? La tiene que ver conmigo Yo no he dicho ni Ya saben si por si acaso me hablan y no contesto nunca vuelvas a ser amigo de alguien que haya intentado dañar tu reputación economía o relaciones ¡Oh! 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 ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¡Oh, bello! ¿Qué tipo? Eh, pastelillero Pero... ¿Qué tipo es pastelillero o qué fue? ¡Ajá! ¡Qué tipo de pastelillero Aja, del pastelillero No, por lo menos pastelillo o pastelujo aquí debajo ¡Gordo! ¡Vuelven primero! ¡Pues cosas que pasan! Ajá Si uno tiene una voz y pelo cabrón ahí de lado ¡Amigo! ¡Cabrón! ¡Esto es súper Sayagudo! pero sin peinarte pero no me puedo con el pelo pintado malo con ese tinte malo papi esto es obra de mi barbero yo a usted papi dile a yo a usted ese que mande mando auspicio papi que puertito para la pichadera que va tu quieres manda algo lindo lindo está bien te estás escalando y te cambia si no te deje yo use la carretera 167 en payamon para que sepan los de barroco para que sepan el que tiene el bolito y tú sabes el talento que tiene que tener que el gordo está malo con cojones lo recorte y llega aquí pasable así que tú sabes que hay ejecución y talento pero tú sabes pues la gente mía de bayamon papi que me recorte y me busco las mujeres que tú te quieres clavar en Instagram las que le da ley las que tú le quieres pagar y yo me las chicho de gratis las me he visto como es como es yo me las chicho de gratis o digo un hombre o le he visto o digo un hombre di nombre yo lo edito yo lo edito que se joda yo lo edito yo lo edito antes de decir nombre vas a decir nombre sí no estoy vuelta para allá no ya lo sigo yo lo edito tranquilo me pongo el pipi mira gorlo ahora que entras en ese tema de mujeres vi un post tuyo peleando a las tipas diciéndole a las tipas que no te reclamen si tú subes fotos contractivas dándole beso qué es qué es qué es yo tuve una foto con la veinte hace poco man todas las mujeres tirándome ahí todas las mujeres la puedo contar con dos manos la puedo contar con dos manos yo nunca he dudado estoy escuchando al gordo solicitado lo único que ella te hizo un dato de las ballenas de la película eso debe de ser este se para aquí es más hondo Willy Santa Willy el gordo todo estuvo bien hasta que mencionaste la playa más hija de PR hay que decirlo así la playa más hija de PR y ahí va a ser el chiste hay más playa más hija de puta que están mamando porque hay un equipo y baby y canto alicate puede tener las playas más hija de puta pero la gente para montarse en un barco coger para allá y esperar dos días lo que te trae pero chequeado para donde van los turistas para clavos para el monstruo para bien que van seguro que sí cuando fue el chiste no hay nunca ido a bien que cuando nunca ido a bien que está mamando o sea que yo me estoy echando un huevo a la boca me estoy echando un huevo a la boca imaginario ahí hay piso por lo que hay piso válame dios que clave viste lo que ha dicho como fue como lo imaginario viste lo que ha dicho viste lo que se echó un bicho a la boca no voy a editar un carajo no voy a editar el pastelillo que hizo eso sí porque es un pastelillo una entrevista con un invitado tus pastelillos han sido en corillo acá que eso no importa eso no importa lo importante es que hay dos tipos de materias el gorlo hace eso mismo le pone el spit y nosotros diciendo no gorlo esa no es sí 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 y que se vea el orgánico y ahí no se puede echar el nombre exacto si no papi demandan aquí nos mandan una demanda sí porque aquella puede joder si aquella se puede un cabrón y decir algo claro claro si ya voy homo te hacen un bochiche cabrón zumba zumba te necesito que enfoque y que pongas tambores cabrón ayer este me llamo una persona bien bien dolida ahí diciendo mira este hombre loco necesito que me mande la ambulancia qué pasó cabrón es que jesdy fue arriba donde antiel cabrón y se compró una prenda cabrón y cuando se baño se meto a la playa crashbow cabrón y salió cabrón y salió cabrón que el pico verde era no porque yo creo que que cabrón yo no creo en eso con como se llama con el rachgar no yo no creo en eso de jesdy gordo contando mal ahí jesdy no te dejes corriendo con aceite corriendo con aceite corriendo con aceite cabrón 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 No, lo que escuché fue así de lejos Se lo exportaron Se lo llevaron para darle a este ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el podcast del otro episodio ¿A qué hora llega el invitado? A las 8 ¿Qué hora es? 7 y 20 Se puede hacer 1 Porque él llega y espera un par de minutitos ¿Era a quién? El comerciante ¿Ocho? No ¿De uno que se le había... Que le prendieron en fuego la... Ah, que le vendí esto a Silvio El man este de Salinas De Salinas, de Joder Santa Isabel Se le jodió con los apagones Se le jodió con los apagones Y estuvieron en Guayama El desagogo ese puede dejarlo para la agenda Sí, no, no Tengo un pan aquí en Carolina ¿Un pana o una pana? No, no, un pana Se le dañaron No, no, pero cuando tú le tiras un pana y señala con el meñe así Eso es de té, ¿no? Eso es de té, de té, mira Sí, porque yo lo señalo así A mí, hermano Eso está mal No, eso es un señal sospechoso No hubo un tiempo noventoso Corrobora con gente que tú conozcas Que los presos se era con este Leo No sé si De ahí Algo lo decía Este man este Este cabal este Ese es el de Chordiel El de Chordiel El de Chordiel Y después de Chordiel Haciendo así Sí, también, obviamente Era fue él Hay gente que chotean sin señalar Nada más Nada más hablan Pochline Pochline ¿Qué? 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 Ah Es verdad Y el Niper fue Fallaste ¿Qué día fue eso? Domingo Domingo Estaban allá en el oeste ¿Qué? ¿Fue en Mayagüe? ¿Fue en 16? ¿Fue en el sábado? ¿Catolúo? Era o qué sé yo Fue en sábado Sí Sí Estaba lejito Estaba lejito Estaba lejito por ahí Por los tubos Sí que el de Carolina Me dio gola Me dio balones con él No, 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 ni chico El WI-Trum Pero el escándilo y se cerró Ay, ya Ya Es la Proveaca Ahí, aquí la gorda No, Jair repetition Está recogido ya ¿Ya se casó? ¿Se casó? Sí Jair repetition Si entra en detalles Ya se recogió Ya de como fuera que supuestamente que la gorda es para una media sospechosa no venga para acá no, pero tú sabes ay yo me sé preñich ¿está preñich? ay yo estoy asustado ¿qué hago hacer tío? ok 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 la gorda la gorda lleva la gorda lleva la gorda lleva la gorda lleva yo estoy pichando estaba cagado estaba cagado yo estoy pichando cuando yo lo he choqueado dije ya no puedo decir que es mi ñema yo no puedo decir que es mi ñema yo no puedo decir que es mi ñema esto dice mentira ni que haya verdad yo no puedo decir que era cogiendo patin encima de mi ñema que bolsa para la quinta de mierda cuando el gordito se vaya allí cuando el galleti le tiende al labio como que haces y llegó espérate es como cuando claro hay ahí cama tranquilo yo edito cuando te dicen te preguntan de algo de algo que tú sabes que hay tantas cosas que tú te quedas como que y tú te pichas a otro lado y era otra cosa y era algo y ahí te dice esa era y por dentro puñeta la cara de Yeti casi cabrón quítate esa camisa y quítate esa camisa papi voy a caer con mi camisa ventito pero que es lo que tú quieres que se quite el lado vamos 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 cuál tema Bueno, no sé, ¿verdad? Ah, pues sí, en verdad. Yo pensé que era yo hablando del tema. Mira, me voy a tomar un poquito. Esos son de playa y de parado. Chacho, eso voy yo. Gordo, esto es el área oeste. Alguien vino a un caballo. Gordo, eso tú no lo ves en Bayamón. Gordo, puñeta. Mira, alguien vino al Coliseo. Tú no ves eso en Bayamón, puñeta. Todavía el Gordo está buscando comida. Ha comido como cuatro veces. ¿Qué está haciendo? Estamos viendo la competencia de Don Quedo ahora mismo. El Gordo se quedó por allá. Está buscando Monchi, está comiendo el Gordo. El Gordo se quedó. El Gordo. El Gordo. El Gordo. El Gordo. ¡Vamos a la Ciudad! Ahora mismo hay... Sí, sí, estamos trabajando con tres generadores. Con generadores. Ojo, que no es esta infraestructura. Ustedes están con el vagón, como quien dice. Aquí los tienen allí en el... ¿Cómo se llama? La sobreestación. Ellos tienen tres generadores. Y con esos tres generadores de los grandes. Pero le están dando energía a todo Santo Isabel. Que de hecho...